En las instalaciones de Palacio de Gobierno, el gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, y la directora general del Servicio Postal Mexicano, Rocío Barsena Molina, llevaron a cabo la entrega de 15 motocicletas nuevas a carteras y carteros, fortaleciendo así la distribución de mensajería y paquetería en la región. Además, durante el evento, el gobernador expresó su interés en colaborar con la alcaldesa Milena Quiroga Romero para aportar 15 motocicletas adicionales en enero de 2024. En este sentido, el gobierno estatal entregará 10 unidades y el Ayuntamiento de La Paz contribuirá con 5 más, consolidando así un esfuerzo conjunto para mejorar la eficiencia y puntualidad en el servicio postal. Por eso celebro este encuentro, Rocío, y darle un abrazo a Andrés Manuel López Obrador a nombre de quienes hoy reciben este respaldo, porque el gobierno de la Cuarta Transformación que preside el presidente López Obrador ha venido respondiéndole también a los adultos mayores, también a los discapacitados que nadie volteaba a verlos, a los muchachos que reciben su beca, arreglándonos la carretera a Vizcaíno, Guerrero Negro. Ese es el gobierno que queríamos, por eso trabajamos muchos años, por supuesto no van a reconocer nada, pero hechos son amores y no buenas razones, decía mi mamá. Hechos, no palabras. Ahí están los hechos. Rocío, nos viniste a reforzar con esta entrega y que los muchachos ya para fines de enero tendrán 30 motocicletas que les van a servir la distribución de los gerentes, que lo hagan correctamente y que les sirva a todos. Estas 15 motocicletas marcan la culminación de la cuadrigésima entrega en el programa, formando parte de las 2.200 distribuidas en el resto del país, lo cual representa un avance significativo en la mejora de la infraestructura postal a nivel nacional.